de la fundación y promueve la defensa de los derechos humanos y en este sentido pues vamos a hablar del sector campesino lo que está presentando en el norte de santander y más exactamente en la provincia de pamplona como está hoy la situación del paro campesino tenemos gracias por la oportunidad y tenemos una un contratiempo en la alejía en el sector de la alejía que viene un grupo de campesinos desplazándose en un bus alrededor de 35 y alrededor de las 2 de la mañana los miembros del ESMAP y miembros también de la policía normal no los dejan transitar no los dejan pasar ellos se desplazan para la concentración de Berlín donde se va reunir todo el campesino de este sector por con el fin de reunirse o escuchar los planteamientos de la señora ministra de agricultura que según se tiene entendido hace presencia el miércoles en Berlín considera este abogado que es totalmente arbitraria la posición que toma la policía nacional en no dejar de desplazar al campesinado porque incluso el presidente Santos manifestó que la policía debía hacer acompañamiento a las marchas campesinas otra cosa muy diferente son los bloqueos y los disturbios que ahí sí deben actuar de igual manera quiero dejar constancia que hablé de manera personal con el señor personero municipal de pamplona el señor alejandro cárdenas y le manifesté esta situación que se está presentando y no tomó cartas en el asunto se le había solicitado que llamara al señor coronel comandante de la estación de policía de pamplona quien tiene a su cargo este personal y no tomó comunicación y se limitó simplemente a manifestar que se pasara una queja por escrito si así hiciéramos las cosas siempre entonces siempre tendríamos esto efectos graves en varias situaciones si no tomamos las medidas preventivas a tiempo si no se nos resuelve esa situación al campesinado en estas próximas horas entonces recurriremos a la procuraduría regional para que tome cartas en el asunto y a los diferentes organismos de derechos humanos en donde les informaremos de lo que está presentando con el campesinado de este sector y